No, no ¡Marche tu madre! ¡Marche tu...! ¿Qué haces? ¡Marche tu madre! A ver si puedo con estos güeyes No, va Es un chiste No les bajo nada de vida, bro Ciudad infestada ¿Qué es esto, hermano? ¡No le hago nada! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué es? Se supone que... Conseguí la llave, ¿no? Llave maestra Mira... Mira... Llave ruinas, Nuevo Londo Con permiso, señores ¡Marche tu madre! 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 No se me quita de la hoja ¡Marche tu madre! Ya me quedé en mis posiciones ¿Quién me va a dar una hoguera? ¿Qué es eso? ¿Remedio? No tengo ni idea Pero tengo una túnica Espero, sinceramente Voy a agarrar por el otro lado Espero que no me vuelvan a envenenar Uy, se cayó No puede ser No Déjenme en paz No, ya vale la madre No, es que ya me voy a morir Bueno, tengo mi trajecito Eso sí Pero no entiendo nada, bro ¡Oh! Ya soy más bonito Joder, estoy más bonito, bro Ya pasé el juego, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Mira Esto es todo rellenito y así Ya me lo pasé, ¿no? ¿Cómo sabes cuándo te pasas este juego? Uy, ya me muevo mucho más rápido, ¿no? Pero, ¿qué tengo que hacer ahora? Ni idea Seguiré yendo para allá Intentaré ir al otro lado ahora Es que aquí aparecen estas señoras Es que aquí aparecen estas señoras Déjenme en paz Ay, aquí apareció otra señora Señoras, déjenme No les quiero hacer daño Joder No sé cómo sale daño a esas señoras Uy Quítense Me no entender Dime algo bueno, bro ¿Hm? ¿What? Oh, that's all Well, listen carefully One of the bells is up above In the undead church But the lift is broken You'll have to climb the stairs up the ruins And access the undead verb Through the waterway The other bell is back down Below the undead verb Within the plague-infested blight town But I die again Before I step foot in That cesspool Dice que hay una campana En Ciudad Infestada Ahorita estuve ahí Vamos, pues ¿En mi humanidad? ¿A poco cuándo me matan? No, es cierto Estás jugando, ¿verdad? No, es cierto No me digas eso Por favor, dime que no es cierto Quítense Quítense, quítense Ay, no puede ser Por Dios Recuperé mi humanidad Corre, corre, sal de aquí Sal de aquí Ya me voy Ya me voy Déjame en paz, joder Voy a la hoguera ¿Qué sentido tiene entonces la humanidad? La pierdo, bro Yo pensé que ya la conseguía ¿Y ya? ¿Qué? ¿Y mi humanidad? Entonces este güey me dijo Sobre dos campanas Este güey me dijo De esas dos campanas Una que está hasta arriba Pero que tengo que hacer Con la campana Y otra que está en Ciudad Infestada Pero no quiero morir, bro ¿Con qué objeto? Bajas aquí Si no hay nada ¡Uy! ¡No es cierto! ¡Esa maldita intoxicación, bro! Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar Así es un camino, ¿no? Es por allá abajo, bro En serio O sea, allá abajo hay cosas, ¿no? Oh Eso tiene plataformas Es por ahí No tengo miedo Me lanzo Oh, no, estoy bajando, bro ¿Por qué no me dan una maldita hoguera? No, no, es por todos ¿Veneno? Ok, al parecer no hay que tocar el agua, ok ¿Qué rayos? ¡Maldito mosquito! ¿A dónde hay que ir, bro? Iré hacia allá Se supone que este era el camino original, ¿no? Toma, toma 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!